Música 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 Estoy tan enamorado de mi vieja tomada De cuando se va a engaza, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi vieja preciosa De cuando se va a engaza, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene todo Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene todo Que me come poquito a poco Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Mi negra linda Nunca me dejes Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Mi negra linda Nunca me dejes ¡Gracias!